Hola a todos como Mac, estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos hoy en Fashion Famous ¿Qué es Fashion Friends? Si tú te crees después de tanto tiempo que yo vaya a decirle el nombre con el que este juego se llevaba hace como 5 años por lo menos ¡Madre mía! ¡Qué cosas! Vale, creo que ponía... ¿De qué tenemos que vestirnos? ¿Y esto cómo se viste una? Pues no lo sé, mira ¿Sabes qué te digo? Voy a estar triste y desolada con un pijama... A ver, navideño no, la verdad, ¿no? Creo que no da para ponerme un pijama Es que no estoy viendo ropa que me convenza para lo que quiero, sinceramente Pero en mi mente lo que quiero hacer podría estar bastante bien Lo que pasa es que no encuentro ropa para hacerlo, voy a ir a la parte VIP a ver si de casualidad la encuentro La que quiero Mira, no soy la única que anda por aquí Mira, por ejemplo, aquí ya tenemos un pijama También podríamos poner algo así Ay, mira, este pijama también podría valerme Por si acaso ya me lo voy poniendo Y vamos viendo si por aquí hay otro Mira, aquí hay otro, pero este es navideño Es que en realidad el pijama navideño Pues como que no termina de convencerme porque tampoco tengo que estar hasta ese extremo Pero así con este yo creo que vamos bastante bien Podríamos intentar ponernos tipo, a ver, nos ponemos un moñito Nos ponemos dos coletitas y una cosa de tipo de andar por casa medianamente Pero algo despeinada Porque claro, estamos tristes Entonces, una cosa así podría funcionar Vamos a colocar este color de pelo mismo Ya sabéis que me gusta bastante Una cara así en plan tristona Me parece correcto Y luego la guinda del pastel va a venir con nuestro chocolate caliente O en realidad nos vendría bien un helado Pero claro, un helado de estos Mira, sí, ¿sabe que sí? O sea, lo suyo sería una tarrinita de helado típica, ¿no? Que siempre se ve de chocolate para ahogar las penas Que se yo Pero como no se puede Pues yo cojo esto Pero claro, es que en realidad no sé si La traducción Es que claro, a mí me lo pone así traducido Corazón roto Pero... ¿Será rompecorazones realmente? Porque la gente se está vistiendo en plan súper bien Y a mí eso me preocupa un poco No es lo mismo rompecorazones que corazón roto Rompecorazones en plan una persona que va impecable vestida Que va en plan súper, ¿sabes? En plan... O nena No sé cómo explicarlo Pero... Pero... Pero un corazón roto es alguien triste O sea, es que nada que ver una cosa con otra Entonces yo creo Que nos va a salir la jugada un poco mal Y probablemente nadie nos vote Pero ¿qué le hacemos? Es lo que me sale aquí Y entonces es lo que yo puedo hacer Si no que el juego aprenda a traducir las cosas correctamente No es mi culpa Aunque yo me voy a llevar la mala nota, digamos Pero culpa mía no es Vale, en realidad creo que no me hace falta conseguir nada más A ver, el pelo lo tengo como quiero La cara la que quiero El pijamita me parece bastante bien Y el helado en mano, perfecto En realidad creo que no necesito ningún otro accesorio ni nada Aunque sí podría ponerme algo tipo así Pero creo que... Que no queda bien con el pelo Lo traspasa ¡Ay no! Que estoy haciendo Lo traspasa Y al final queda bastante peor Así que podría dejar las cosas tal cual Hoy me ha sobrado un montón ¿Quieres dejar de ponerte cosas? Que no estoy haciendo click en ningún lado Como que quiere llevarse algo a la cabeza Así o sí, oye ¡Qué barbaridad! No, yo creo que me voy a quedar tal cual Me ha sobrado muchísimo tiempo Sí, es verdad que podría ponerme unos zapatitos Pero claro, lo que están es como que muy de salir Con tancones, plataformas y demás Y en realidad serían unos calcetines O una zapatilla de tal por casa Una cosa así sencillita Claro, ahora el problema está ¿Cómo voto yo? Porque yo no he visto Como estaba presentando No he visto en inglés como era Entonces No sé si la traducción está bien o no Entonces yo voy a votar según lo que yo creo Sin más, ¿no? Pues mira, esta persona En un primer momento lleva un paraguas Puede servir La cara en plan llora Pues sí Podría ser perfectamente Sí que es verdad que para mi punto de vista A ver Si te sientes mal En realidad no tienes por qué ir hecho un desastre Pero sabéis que me gusta llevarlo un poco al extremo en este juego Entonces en plan de Estoy en casa Triste con pijama Yo qué sé Esa chica iba muy mona Si es verdad que iba con el paraguas En plan yo que sería lluvioso Triste estoy Que no puedo Con mi vida Estaba llorando Entonces me vale Pero la ropa Podría haberse metido un poco más Dentro de la situación Yo lo siento mucho Pero Es que para mí esto no tiene nada que ver Y en realidad no tendría que ver ni con un tema ni con otro Porque entre la sala El vestidaco que me lleva O la falda Y el féretro este raro El bastón o lo que sea No le encuentro Mucho sentido Ya sea Una opción o otra De esto Bueno a lo mejor no debería haber saludado A lo mejor debería haber hecho otro gesto quizás Pero bueno A mí siempre me gusta Hacer algo Cuando llego ahí Tú que Ay mira Ella también tiene el helado Me encanta Sí A ver Este también se nota Que está un poco así Pachuchilla Con su heladito Y demás Así que En vestimenta Es lo que digo Podría exagerar un poco más Y tener un puntito Extra o algo Pero que está bastante bien Vaya El pelo está crecido Pero no te ha dado tiempo A hacer otra cosa Pobrecito mío Madre mía Vale Yo creo que De momento Habemos tres Que creo que Hemos hecho bastante bien El resto Bajo mi punto de vista Por lo menos no Vamos a ver Justo Bien Me alegro mucho Mira tú por dónde Qué maravilla La verdad es que Las tres personas Que aparentemente Iban con el tema Por lo menos Son las que hemos quedado En los primeros puestos Así que Me quedo por lo menos Contenta con esa Y encima Empatado Con la que ha quedado En primera posición Pero siempre se dice Que Si queda en empate Al final Queda en primer lugar La persona que antes Salió a desfilar No sé si eso sea cierto Pero se ha cumplido En este caso Diría yo Así que Aunque haya sido Un segundo puesto Me lo tomo como un primero Porque ha sido un empate El número dos me gusta Pero he tenido los mismos puntos Así que No hay problema ninguno Ahora la categoría Es todo lo contrario De estar hecha un desastre Tenemos que ir monísimas De la vida Con esto iría monísima No lo sé La verdad O sea Ya sabéis La chica maldinda Ponía The cutest girl O algo así Entonces Supongamos Que siempre tenemos Que tirar un poco En este caso Por lo mismo Que vendría siendo Cosas rositas Super monís Porque es lo que A la gente le gusta Y lo que al final votan Aunque también Digo una cosa Al final la gente Acaba votando Como le da bastante La gana Y aunque vaya monísima Con tal de ganar Ellos o ellas Al final Te votan mal a ti ¿Sabes? Eso es así Y ya lo tenemos Más que averiguado En este juego Vale La chica más bonita En realidad Me parece mucho Más bonita Esta cara Que Esta Aunque esta Y de corazones Y sea super Monís Pero creo que esta Es más bonita Y de hecho Esta me gusta Más todavía Por lo menos A mí personalmente Cada quien Imagino que tendrá Sus gustos Y habrá quien Prefiera Otras cositas En realidad No estoy segura No estoy segura De que pelo Quiero Este también Es bastante bonito Y no todo el mundo Puede llevarlo Así que Podríamos Utilizarlo Realmente Lo que no termina De convencerme Es la ropa Finalmente O sea Me gustaría ponerme Otra cosa Pero A ver Monísima Voy Si que es verdad Que no sería mi estilo Pero para nada Pero monísima De la muerte Voy Eso Es indiscutible Ay mira Que cosa más bonita Vale Me voy a hacer esto Voy a hacer esto Y me voy a quitar Lo que me acabo de poner Por último Pero Entre rosita y blanco Vendría Siendo el look Digamos ¿No? No Esto ya Si que es verdad Que no termina de gustarme Me lo quito Y sé que hay otro A ver Voy a mirar Que hay por aquí A ver si Habría algo Que vería más bonito Que yo creo que no A ver Si que es verdad Que esta cara Y esta también Es muy bonita Y a lo mejor Esta Al no tenerla Tanta gente Podría Valer Pero es que esta Me parece Tan mona Que creo que quiero Dejármela Realmente Y lo que quiero Ir a ver Bueno En realidad Podríamos también Un bolsito Un bolsito rosa Que nos falte Podríamos ponernos El corazoncito También Pero Pero En esta ocasión Voy a elegir El bolsito Y esto era Lo que quería Yo mirar Podría usarlo No Estoy Convencida Voy a Ponerme Este momento A Mirar Creo que en realidad No combina Demasiado Con lo que tengo Y por aquí No hay nada más Que yo diga Que crea Que pudiera Quedarme Mejor Aunque También Te digo Una cosa Esto me parece Maravilloso Si tuviese A lo mejor Otra ropa A lo mejor La que cogía Antes Quizás Es la tonalidad De este rosa Y podría Quedarme Bastante genial Pero creo Pero creo que De momento Me voy a quedar Así Si que es verdad Que no tiene Mucho sentido Mi peinado Quiero decir Tener un lazo Aquí El floripondio Este En todo el medio De la cabeza Sin tener una coletita Un moñito Un algo No tiene mucho sentido Pero bueno Ahí está Queda bien con el look Va a juego Con el pantalón Voy a blancas Y a rositas Así que Creo que está Bastante bien A mi me convence No sé Que diréis Pero Yo me veo Y digo Mira que mona Sabes que linda Que cosa Más cuqui Si que es verdad Que Unos zapatitos Es que no me la quiero jugar Es que no querría Jugármela Le he dado Creo que no se han puesto O sea Le he dado En el último momento A esos blanquitos Que habían Con una tira Medio rosada Así No estaba segura A lo mejor El destino ha dicho Mira cristal Mejor ni lo cambie ¿Sabes? Así que bueno Me he quedado tal cual Igual estoy conforme Con lo que he hecho A mi el look Me gusta bastante No es algo Que yo vestiría Pero para la categoría Esta Creo que viene Formidable A ver La chica más linda Sinceramente No lo veo Y perdón Quiero decir Tiene cara de payaso No sé Hasta que punto A ver Que cada quien Ve bonito Lo que le apetezca ¿Sabes? Ay mira esta Esta por ejemplo Va monísima Va un poco Anticuada Bueno Anticuada O adelantada Con las cosas Tipo de navidad Pero va muy mona Tú la ves Y puedes decir Mira que mona va Tanto en conjunto Como la carita Y demás Si que es verdad Que el bolso No le pegaba Para nada Pero bueno Creo que tres estrellas Estaba bastante justo Ostras Esta se va a matar Con esas plataformas Que me lleva Pero también va súper mona Tampoco siento Que le combina Demasiado el bolso Es como Un color totalmente Diferente A la ropa Pero creo que va Bastante bien O sea De momento Creo que Todo va Muy bueno Oye A mi mi look Creo que No es porque Lo haya hecho yo Pero yo veo así El conjunto De lo que he visto Hasta ahora Y el mío Y el mío Es el que más me gusta No sé si os pasa igual Pero creo que Es un poco obvio Porque al final Cogemos un poco Lo que nos gusta A nosotros ¿No? Ay no Pero que le pasa O sea Todo bien O sea No le voy a poner tres Pero porque La cara es más Como un poco Tipo de queja Como si acabase De chupar un limón No sé Si me explico En lugar de ser Algo como monísimo Pero tampoco Le iba a poner uno Porque no estaba Tan mal Con su osito Y todo Entonces pues Bien Y ha ganado ¿Qué dices? Oye Hoy Mi número es el 2 ¿Eh? O sea He quedado en segunda posición En las dos partidas Y ha sido un pedazo De puesto Sinceramente Aunque a mi me gusta Más mi look En este sentido Lo que no entiendo Es por qué Siento que hay tan poca gente Y esta vez No he ganado Por un voto Solo Si luego En realidad Hay como más ¿Veis? Hay como más cantidad De gente Dentro de por aquí Y antes ha pasado lo mismo Había como poca gente Y luego he mirado Y había un montón En la sala de espera Pero no sé Cosas del juego Imagino Así que nada Nosotros lo vamos a dejar Por aquí Ya sabéis Que tenéis Todas las cositas Importantes En la descripción Y si te ha gustado El vídeo Likeame Y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!